Aunque la atención estuvo siempre presente, no fue impedimento para que el equipo urtadiano ganara la segunda versión del torneo de debate El Poder de la Palabra, organizado por la Carrera de Castellano y Comunicación de la Universidad del Bio Bio. Yo lo encuentro que fue muy exitoso, puesto que el poder de convocatoria se duplicó, hubo mucho entusiasmo de parte de colegios. Durante la jornada, los seis colegios seleccionados de los 16 participantes debatieron en turnos de dos equipos, llegando a la final los colegios Chillán y Seminario Padre Alberto Hurtado. Con la moción, la Asamblea Constitucional favorece la gobernabilidad de un país. Cada capitán de equipo sacaba un sobre. En ese sobre aparecía la moción, o sea, el tema y la postura, si es que era a favor o en contra. Una preparación muy fuerte. Trabajamos duramente estos días, sobre todo. Después que clasificamos a la semifinal, tuvimos que preparar dos temas, trabajamos mucho. Yo creo que, en realidad, nos costaba mucho ponernos la postura en contra, porque nuestro pensamiento humanista nos dicta a favor de las mociones que nos entregaron. Los integrantes del equipo ganador fueron Claudia Plank, Camila Enríquez, Matías Tillería, Victoria Pino y Fernanda Pérez, quienes tuvieron el desafío en todo instante de defender visiones que no siempre estuvieron acordes con sus opiniones. Muy felices porque fue bastante difícil, estudiamos mucho. También el colegio, dale las gracias por facilitarnos también esas horas para haber estudiado. Yo, por lo menos, me ilustré con tres temas y ahora si me preguntan respecto, no sé, al Estado palestino o cualquier otro tema, estoy a ilustrar respecto a este, así que mucho mejor. Bueno, la próxima versión se espera realizarla a nivel provincial. No solamente el colegio de Chillán, sino que la provincia de Ñuble. Con o sin trofeo en mano, lo cierto es que cada equipo se sintió ganador y sin duda la motivación permanecerá hasta el próximo año cuando se realice una nueva versión de El Poder de la Palabra.